¿Tú eres una donante voluntaria de aquí, de Chancay? No, de Guaral. De Guaral. ¿Cómo así te animaste a donar? Traje a mi papá y me enteré, pues. Ah, ¿por propio voluntario? Sí, voluntario. ¿No has tenido ninguna complicación? No, ninguna. No, todo normal. ¿Primera vez que donas? Sí, primera vez. ¿Cuántos años tienes? 21. Ah, 21. ¿Y qué mensaje le darías a los pobladores, a los que están todavía indecisos? Que donen porque salva vidas, en serio. Gracias, felicitaciones. Ya, gracias, tal vez. Tú también has repuesto tu sangre, que es muy importante para salvar vidas. ¿No ha habido ningún problema contigo? No, no, no hay ningún problema. Todo bien. ¿De qué lugar vienes? De Peral Vío. Peral Vío. ¿Tú vienes a reponer sangre de un familiar? Sí, de mi papá, que está en emergencia y estamos devolviendo sangre que le han puesto. ¿Y la primera vez que vienes a donar? Sí, primera vez. ¿Qué te pareció esta experiencia? No, está muy bien. Si no, es como hice, para poder ayudar a un familiar que está enfermo. Y si sería para donar para otras personas, también, bueno, sería lo agradable, ¿no? Se nota que hay que ser unidos en todo momento, ¿no? Como buen chancayano. ¿Qué mensaje le daría a las personas que deben donar sangre? Bueno, invitamos todos a las personas que pueden donar sangre porque hace falta acá a varias personas que necesitan. Para salvar vidas, sobre todo. Claro, llame para salvar vidas. ¿De qué lugar viene? De Peral Vío. ¿De Peral Vío? Sí. ¿Pero ya donaba anteriormente usted sangre? Sí, sí, donaba sangre. ¿Hace una experiencia que no tenía ninguna complicación? No, no, buena experiencia. Un gusto también donar a cada que necesitan. Se siente uno mejor, ¿no? Claro, se siente uno mejor, el gusto. Por hoy, chancay, buenos días. Tengan todos ustedes aquí, sus torcitas de la terapia de la risa. Le estamos invocando, le estamos invitando. El día de hoy ha empezado nuestra primera campaña del año 2014, campaña de donación de sangre. Recuerda que donando tu preciosa sangre vamos a poder compartir vida a cuatro personas más. El día jueves también va a seguir esta donación. Así que te esperamos acá. No nos falles. Amén. De igual manera, pueblo chancayano, todos somos una sola, a una sola voz. Donemos nuestra sangre que vamos a salvar a muchas vidas. Gracias.